¡Suscríbete al canal! En un amplio mensaje compartido en sus redes sociales, ha recordado como siendo aún una joven ejecutiva, Angélica Cobbailer fue la responsable de convencer a los jefes de Capitol Records de que le ofrecieran un nuevo contrato discográfico después de que el sello Columbia decidiera no seguir apostando por ella. Plantando así sin saberlo la semilla que daría pie a toda una carrera, pero ante todo ha querido aplaudir la interés con que afrontó su enfermedad. Hace seis días, una de mis amigas más cercanas y una de mis grandes defensoras, Angélica Cobbailer, dejó este mundo. Era una de las mujeres más fuertes que jamás he conocido, luchó contra el cáncer como el mismísimo Rocky, soportó la quimioterapia, la inmunoterapia, una tracheotomía, sondas de alimentación durante meses y ensayos clínicos. La vi pasar por muchos estados a lo largo de los últimos meses, pero unas pocas cosas siguieron siendo una constante, su sentido del humor, tan sarcástico y travieso. Su actitud positiva y el amor increíble que sentía hacia su familia, comentó a manera de homenaje a su amiga Angélica Cobbailer. Una de las mayores deudas que tiene con su fallecida amiga y que nunca pudo ni podrá pagar, es el apoyo incondicional que le ofreció cuando era una joven aspirante a cantante y el carácter, inflexible que mostró, cuando ya se había consagrado como artista en las ocasiones en que consideró que Katie necesitaba una reprimenda o una dosis de realidad, todo ello sin dejar de guiarla y apoyarla. En agradecimiento, la cantante ha invitado a todos sus fans o sus amigos en común a que realicen una donación a una de las organizaciones benéficas favoritas de Angélica Cobbailer. Puede que se haya marchado, pero nunca la olvidaremos, descansa, mi ángel, y no te preocupes, nosotros cuidaremos de Chapman y las niñas. En esta nota, redes sociales. ¡Suscríbete al canal!